¿Qué tal mis queridos amigos amantes de la buena melodía? Sigo compartiendo con ustedes las grandes joyas musicales de mi Colombia. Y el día de hoy les quiero compartir nuevamente a este gran pianista, este gran maestro colombiano llamado Aníbal José Ángel Echeverry, más conocido como Anán. Este gran maestro en el año 1966 en la ciudad de Medellín forma el combo Los Yogas. Grabando así un álbum muy famoso titulado Caña Brava. En el año 1977 para el sello Fuentes Internacional prensan nuevamente este álbum pero con el título Ambiente de Salsa en exclusiva para el sello Eco de México, distribuido para todo México. De este álbum les quiero compartir esta gran Guajira, Oye, Mira. En la parte vocal el cartagenero Johnny Moret. Que lo disfruten familia con el combo Los Yogas. Vaya, goza mi guajira caballero, para la gente que tiene ambiente. Oye, la vaca, huracán. Vaya, goza buena, rey. Vaya, goza mi guajira caballero, para la gente que tiene ambiente. Oye, mira. Oye, cómo va. Fue caminando yo un día, mira lo que me pasó por la orilla de un riachuelo, mira lo que me pasó con un peñón que ahí estaba, mira lo que me pasó. Tropecí y... Oye, mira. Oye, cómo va. Oye, mira. Del suelo miré pa'l lado, mira lo que me pasó. Y un sapo que ahí estaba, mira lo que me pasó. Y un sapo que ahí estaba, mira lo que me pasó. Me miró, me miró con mala cara, mira lo que me pasó. Y me asustó. Y... Oye, mira. Oye, mira. Oye, mira. Oye, cómo va. En silencio. Vaya Níbal. Cosa buena. Dale a Bacoa, cosa. A dormir. No me engañes, no me engañes Me engañaste, niño 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 Me engañaste, niño